Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, quédate, quédate la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, quédate, quédate la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, quédate, quédate la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, quédate la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en un, empezamos la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, quédate, quédate la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, quédate la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, quédate la noche sin ti duele Quédate, quédate, quédate la noche sin ti duele I need to find another way, my life is gone I need one more day, paradise Mmm, all the things I never say, mmm, I'm been crying in a way My life is gone, I need one more day, one more life La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 I'm praying for just another day, you're wasting again another night All of our memories fade away, but we still have a reason why Loving this world, loving this world, baby I don't wanna live here I wanna know, I wanna know what I have to live in I don't wanna grow, I don't wanna die Everybody say, one more day, one more life I don't wanna fall, running out of time Everybody say, one more day, one more life I want to live another day, I need to find another way My life is gone, I need one more day, paradise Mmm, all the things I never say, mmm, running, crying in a way My life is gone, I need one more day, one more life La 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 la, la 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 One more day, one more life One more day, one more life One more day, one more life Ya más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago un pelo que bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Sando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincabas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago un pelo que bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Sando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Te dirías algo con mis canciones, te ponías crematía Mentando posiciones, ahora ver que te lo pones Te vuelves loco cuando hace que tú me menciones Mujer, dile que a mí me perdones No es culpa mía Te andes helando por lo del otro día Si te lo digo a tú como te suponías Me tienes en vela de que la despedía Y yo ya no duermo de noche en el velo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caí entre tus hielos Y yo cantero los hielos Me tienes recordando todo lo que te hacía Me entiendo como un polvo, eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Que estoy participando Vivo a la mía me pusiste a los frenos Porque yo soy tu eneno, tu eneno, yeah Te hago un pelo que bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Sando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Y yo ya no. Y yo ya no. El negocio es social y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!